Estoy atado. ¿Atado? Sí, eso es. Está diciendo que estoy hecho un nudo por dentro. De acuerdo. Estoy hecho un nudo por dentro. Y estas falsas bombas significan que... Si no, desato mi nudo interior. Es decir, los nudos emotivos. Voy a explotar. Sí, es tan sencillo. Y tan brillante. De acuerdo, doctor Marvin. Ya lo tengo. Pasos de bebé. Deshaz tus nudos.